que es muy poco, pero para Israel 45 kilómetros es como, no estás al lado. Hay muchas ciudades que están a 5 kilómetros, 3 kilómetros de la frontera, y bueno, son las ciudades que hoy toda la gente que vive en esas ciudades está desplazada, tuvieron que dejar su hogar por las continuas bombas que está tirando el Hezbollah, así que toda esa gente que vive en la parte del Galil, los altos del Galil, los altos del volante, esa gente tuvo que bajar un poquito más para refugiarse, un poquito más para el centro, en hoteles, casas de parientes, o alquilando, así que esa gente le está sufriendo todos los días. Nosotros acá, de la ciudad de Jaifa, desde hace más o menos 10 días, estamos teniendo varios bombardeos que están tirando. Esta mañana tuvimos que ir al refugio que tenemos, nosotros acá vivimos en un departamento, y abajo del departamento hay un refugio común para todos los que viven en el edificio, y una vez que suenan las alarmas, porque se detectó que se tiraron un misil, entonces tenemos un minuto para bajar al refugio. Ahora que lo cuento, una locura. Sí, sí, Gerardo, o sea, cómo decir que Jaifa, si bien no es absolutamente fronteriza, también supongo que además de las alertas, se escuchan los sonidos de los bombardeos. Sí, sí, totalmente. O sea, Jaifa está en altura, es una ciudad en altura, donde, como está arriba de la montaña, el Monte Carmelo, entonces vos ves hasta la frontera, los días que hay buena visibilidad, se ve. Entonces, toda esa parte que es una bahía, toda esa parte cuando llegan las bombas ahí, no suena la alarma en Jaifa, pero suena la alarma en esas ciudades, y nosotros escuchamos los bombings, cómo destruyen, porque acá, no sé si están familiarizados, acá hay algo que se llama Kipat Barcel, que vendría a ser como la cúpula de hierro, que cuando se detecta que tiran un misil del Líbano, en este caso de Jehová, Israel manda otro misil y intercepta en el aire. Te iba a preguntar por eso, Gerardo, te iba a preguntar, porque supongo que en una noche, si en el cielo surca un misil, ¿se ve este derribar de los misiles o no? Bueno, lo que pasa es que tenés que estar viendo, o sea, uno no lo ve porque uno no está viendo el cielo todo el tiempo, lo que escucha es directamente o el boom, porque fue lejos, o la alarma, porque está viniendo para esta zona. Entonces, no estás viendo el cielo todo el tiempo, pero por ejemplo, cuando fueron los... Hace tres noches, cuando Irán lanzó los misiles balísticos, sí, yo estaba acá en mi... Tenemos una especie de patio, y se veía todos los misiles entrando, o sea, fue una locura. Ahora, ¿cómo se acostumbra, no? Supongo que ya tu vida es dentro de alguna manera en la normalidad que te ofrece este momento. Mirá, es raro, es raro porque... Es como el cuento ese del sapo que lo están hirviendo en una olla y nunca se da cuenta hasta que la olla está muy caliente. Es como... Sí, esto, por ejemplo, los chicos están sin ir a la escuela hace más de diez días, porque como las escuelas no tienen refugio para todos los chicos, entonces se decidió que se haga vía Zoom, como era en la época del corona. Entonces, que los chicos no vayan a la escuela, como se sabe, cuando los chicos no van a la escuela es como que toda la... se hace un lío familiar porque alguien se tiene que quedar en la casa, no quiere dejarlo a los chicos solos, entonces ya el trabajo empieza a ser más entrecortado, porque a veces puede mi mujer quedarse, otras veces no puede, o yo estoy volviendo antes del trabajo. Entonces, toda la rutina que uno tenía se ve afectada por esto. Por supuesto que te tiren bombas no es lindo para nadie, pero nos sentimos seguros porque la verdad que esto de la cúpula de hierro es una cosa fantástica donde hace que no caiga ningún proyectil. Entonces uno se siente seguro, pero bueno, el miedo lo tiene todo el tiempo. Yo soy un poco más de... de que no tengo miedo, pero bueno, después un poquito más. Sí, pero hay que explicar sobre los niños también. Y los chicos... Los chicos sí, es difícil porque los chicos preguntan por qué no nos quieren, qué pasó, qué hicimos, qué hicieron, y no hay una respuesta correcta para eso. O sea, nadie se merece que lo quieran matar por cualquier cosa que hay que hacer. Entonces es como... es como muy difícil explicar. Y los chicos están un poco acostumbrados a eso, lamentablemente, no es algo lindo de acostumbrarse. pero... pero bueno, mi hija Alicia tiene ocho años y por ejemplo ahora está durmiendo con nosotros porque dice que le tiene miedo a las arañas en su pieza. Así que entendemos que ese miedo de algún lado surge y... Claro, claro. Y bueno, está durmiendo con nosotros y la entendemos y la bancamos y el miedo sale por cualquier lado. Gerardo, y cuando van al refugio, supongo que en el edificio, no sé cuántos bajan, 10, 20, 30, 50, ¿cuántos bajan? Bueno, en este caso, el edificio que yo tengo es que nosotros vivimos un edificio bajo que tiene tres pisos pero es como muy alargado. Entonces bajar no es difícil porque son dos pisos por escalera, tres pisos por escalera no es difícil. Entonces sí, todos vienen. El Miklat se llama el refugio en hebreo, Miklat. El Miklat está abierto, ya está todo acondicionado y preparado porque uno está... Sí. ¿Qué hacen en ese momento? Porque bajan con la tensión de lo que puede pasar. Hablan, están en silencio, rezan, ¿qué se hace? No, mira, todo el mundo acá lo importante es que sabemos que el Estado de Israel nos está protegiendo con esta cúpula de hierro que es muy efectiva, tiene un 90% de efectividad. Entonces uno tiene un minuto para bajar al refugio. Entonces lo que uno hace es como hacer los deberes, saber lo que tenés que hacer desde el momento que estás en tu casa al refugio. O sea, no bajar corriendo, bajar, digamos, bien enfocado en decir, voy abajo a ayudar a los vecinos porque siempre hay vecinos que son gente grande o chicos. entonces ayudar a los vecinos y entrar todos, todos entramos caminando despacio y por suerte en un minuto estamos todos adentro y no hay no hay una sensación de dentro del refugio no hay una sensación de de terror y miedo o de angustia sino como de más que nada la sensación que es hay una sensación de hartazgo. Claro. Uno tiene que bajar saber que no te va a pasar nada ahí esperar 10 minutos uno tiene que esperar 10 minutos dentro del refugio porque esta 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 cúpula de hierro cuando envía el misil a interceptar el el otro misil como lo intercepta en el aire caen como escombros caen pedazos entonces esos pedazos que caen pueden lastimarte pueden caer arriba de un auto en un techo entonces uno está tiene que estar protegido 10 minutos cuando ya no hay nada uno ya puede salir Gerardo Gerardo la verdad que lo contás con una naturaleza con un coraje de envidiables desde aquí desde desde tu Argentina no desde tu Tucumán pero desde Buenos Aires te mandamos un abrazo un cariño grande y ojalá rápidamente pase y tu niña pueda volver a su cama muchísimas gracias y la verdad que nos sentimos apoyados por un montón de gente que siempre nos pregunta nos manda mensajes nos llama y bueno como todo la guerra es una porquería no sirve para absolutamente nada y esperemos que que las partes se encuentren y y lleguen y lleguen a un acuerdo y lleguen a un acuerdo que puedan devolver a los a los secuestrados que están en Gaza que la gente pueda volver a sus hogares y que vivamos en paz que la diplomacia es lo que tiene que que surgir la guerra no no tiene sentido y solo trae destrucción un gran abrazo Gerardo saludo grande por ahí y muchas gracias por llamar Gerardo Huertchau tucumano que está viviendo en Haifa una ciudad que si bien está a 40 kilómetros se escuchan las detonaciones se ven los misiles y se ve la frontera con el Líbano en todo el país pan casero nacional con el Cholo Gómez Castañón soy Gladys de General Roque Río Negro soy Mario de Cañuelas soy Alicia de Santa Rosa La Pampa estoy muy feliz escuchándolos a ustedes donde estás de BAS nacional nos mando un abrazo muy fuerte tu radio seguros para sembrar seguros para cambiar silobolsa seguro una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros IOF y ProSegur monitorea a distancia el estado brought in Abraham en el mercado es un chocolate